Mira, Partido Político El apoyo que el Partido Mira brindó para hacer equipo con la campaña del doctor Iván Duque y de la doctora Marta Lucía Ramírez ha tenido un resultado extraordinario, ha dado un gran fruto para todos los colombianos. En primer lugar, el presidente Duque se convierte en el presidente más votado en la historia de Colombia. En segundo lugar, obtiene más del 50% del apoyo de los colombianos, lo que le da todo el respaldo para impulsar su programa de gobierno que básicamente se orientará a promover la cultura de legalidad, a generar mucho empleo, que eso es lo que los colombianos más reclaman y en lo que estamos plenamente comprometidos. Y por supuesto, todo el tema de justicia social para apoyar a los pobres de Colombia. Pero esto es algo muy importante porque además el doctor Iván Duque, por su talante, por sus maneras y por su ecuanimidad, es la persona que se encargará de unir a los colombianos. Es la persona idónea que nos permitirá superar la polarización que hay en nuestro país y poder proyectar todos esos planes en los cuales estamos plenamente convencidos y que todos los colombianos respaldaron. Y para completar esto, vamos a tener por primera vez la primera mujer vicepresidenta en la historia de Colombia, que es la doctora Marta Lucía Ramírez. Motivos para estar felices y llenos de esperanza con esta nueva generación que llega al poder en Colombia. Gracias a todos ustedes por acompañar esta candidatura y al partido Mira.